que onda que onda mis amigos sean bienvenidos nuevamente con otro vídeo más para el canal confirmadísima la alineación de la selección nacional de guatemala para esta tarde cuando se enfrenten a la selección de guadalupe mis amigos en el 11 titular del profesor luis fernando tena hace dos variantes de aquel 11 que mostraron frente a la selección de canadá mis amigos como como alinean el día de hoy comenzamos en el fondo con el guardameta nico jae mis amigos que es intocable también repiten los cuatro contra la selección de canadá jose ardón nicolás amayo a jose carlos pinto y la muralla aaron herrera ya en el medio tenemos también a óscar el coca castellano rodrigo zarabia y alejandro miguel galindo más adelantito tenemos a nataniel mendes line ya por la otra banda también tenemos esta variante que ha hecho esta tarde el profesor luis fernando tena en vez de carlos el cuilapa mejía su lugar lo ocupa esteban garcía del deportivo misco mis amigos creo yo que carlos el cuilapa mejía no terminó de llenar el ojo del profesor luis fernando tena para esta tarde que ha decidido hacer esta primera variante mis amigos ya en la parte alta creo yo que es un cambio que ya se veía venir porque porque rubio mendes rubín había iniciado en el once titular contra la selección de cuba de no hacer de no haber sido por la lesión no entra darwin long desde inicio pero creo yo que todo entra a la normalidad del día de hoy mis amigos rubio mendes rubín inicia desde desde un inicio valga la redundancia pero lastimosamente me hubiese gustado en lo personal mis amigos verá verá darwin y rubio juntamente desde un inicio en la selección nacional de guatemala pero pero yo no soy el profesor luis fernando tena mis amigos así que él sabrá sus movimientos en la selección nacional de guatemala mis amigos a nosotros como guatemaltecos son sólo nos queda confiar en esta selección que el día de hoy se vayan a sacar esos tres puntos y sobre todo esa ansiada clasificación a la siguiente ronda y así que vamos guatemala vamos selección vamos carajo que el día de hoy debemos de ganar mis amigos yo hasta acá voy a dejar este vídeo buenísima onda pilas